Amanda salió. Estamos solas vos y yo. Podemos aprovechar este momento para hablar tranquilas. ¿Platicar qué? ¿Qué cosa vamos a platicar? Quiero saber cómo estás. Bien. Bien. Estoy bien. Yo vine a buscar algo y en serio se me hace tardísimo. Aparte es muy noche y ya... ¿Pero por qué tanto apuro? ¿Qué pasa? Te noto preocupada. Sí, tal... tal vez es por... por la Roda Fest. Como ya estamos en la final, entonces... ¿Seguro que es por eso? Sí. Sí, es eso. ¿Qué otra cosa podría ser? Sé que estás buscando a tus padres biológicos. Debe ser muy movilizador ir tras tu pasado. Uno nunca sabe con qué se puede encontrar. Quiero que sepas que puedes confiar en mí. Entiendo mejor que nadie lo importante que es el pasado. Te va a ser bien hablar sobre lo que estás pasando. Contame. ¿Qué averiguaste? No mucho. No mucho. Es... Todo muy confuso. ¿Estás segura que no recordás nada de tu pasado? ¿Ninguna imagen? ¿Un nombre? ¿Un rostro? Luna, ¿qué haces acá? ¿Está todo bien? Sí. Sí, yo... Yo vine a buscar algo y... Y... Ya... Ya me voy porque aparte está oscuro y... Nos vemos. ¿Necesita algo, señora? Pero...